Música Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte Música No tengas dudas De ser Que hoy en siempre fui Y no quiero perderte Música Si te quiero de verdad Por eso es que me das A visión de quererte Música Música No te des duda de mi Porque hoy en siempre fui Y no quiero perderte Música Aunque el destino te lleve A querer otro amor Música No te olvides que yo Para ti siempre fui Deja el dolor Música Si te quiero de verdad Por eso es que me das Por eso es que me das Ambición de quererte Música No tengas dudas de mi Porque hoy en siempre fui Y no quiero perderte Música Música Aunque el destino te lleve A querer otro amor Música No te olvides que yo Para ti siempre fui Música 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 No tengas dudas de mi Porque a ti siempre fui Y no quiero perderte Música 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 Música